¡Hola! ¿Qué tal amigos de Rolomex? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en nuestro servidor de Discord y el día de hoy les quiero presumir, aparte de mi super máscara de la tiranía de dragones en 3D, que por supuesto lo pueden pedir en nuestra tienda de Dungeon. Pues les quiero hablar ahora de lo que tenemos para nuestro servidor de Discord. Nosotros, gracias a nuestros miembros que nos han estado apoyando en este proyecto, hemos podido adquirir todas, absolutamente todas las aventuras en Fantasy Grounds para Dungeons & Dragons 5ª edición. Todas las aventuras oficiales las tenemos disponibles. Aquí pueden ver en esta pequeña imagen lo que es el sistema. El sistema es una mesa virtual en donde tú tienes tu chat, donde tienes tu mesita. Voy a quitar un poquito de estas imágenes para que puedan ver acá. Tiene acá su calca superchida que ustedes pueden poner. Lo pueden cambiar, de hecho es como el fondo de la mesa. Y ahí tiran los dados, puedes poner los mapas y las miniaturas y todo. Y tienes tu hoja de personaje. Esta hoja de personaje es una cosa que tiene super padres, que es totalmente dinámica. Todas las cosas que haces en la hoja de personaje se pueden hacer directamente sobre el tablero de juego, afectando a las jugadas en los turnos, en algo que le llamamos aquí el Combat Tracker, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, una tirada de fuerza. Bueno, pues la puedes tirar directamente sobre el chat. Te hace una tirada, te verifica todo. Te ponen directamente todos los bonificadores, etcétera, que puedas tener. Ventaja, desventaja, como se ve ahí en la parte de abajo. Bueno, no se ve porque está el logo de RollemX, pero si lo quitamos, pues se vería. Y el juego realmente está bastante padre. Está pensado totalmente por una partida en línea. No necesitas nada, ni siquiera... Bueno, quizá lo único que necesitas es el servidor de Discord para poder tener audio y video y tener una experiencia muchísimo más envolvente. Porque en Fantasy Grounds aquí lo que tienes es un chat, un chat de texto. El chat está súper padre porque tú puedes hacer un chat como Dungeon Master y seleccionar el lenguaje en el que hablas. Y sí, por ejemplo, si le pones una cosa en Celestial, por ejemplo... En texto lo que está súper padre es que solamente los personajes en cuya hoja de personaje tengan el lenguaje Celestial, en este caso fue el que utilicé. Pueden leer la traducción de este mensaje, aunque bueno, ustedes lo leyeron porque soy el Dungeon Master y pues soy todopoderoso, ¿verdad? En este juego. Nada más en este juego. Pero bueno, lo importante es que está súper padre porque ustedes pueden tener acciones pues ya muy envolventes en el juego. Y nosotros tenemos nuestra membresía de Fantasy Grounds. Y ustedes, al estar inscritos con nosotros, tienen acceso a todas las jugadas. Además, también estamos corriendo dos mesas. Una mesa con la Maldición de Strad y otra mesa con la Tirenía de Dragones. Ahorita actualmente estamos jugando The Horde of the Dragon Queen que es la primera de las aventuras. Son dos, la otra es The Rise of Tiamat. Y estas son las que estamos jugando actualmente, pero podemos correrlas todas. Aquí les voy a mostrar. Tenemos realmente, para que vean que no es cotorreo, tenemos no solamente todas las aventuras, tenemos también todos los compendios. Aquí es donde se puede ver bien. ¿No es Torme? Yo, ahí. Pueden ver, tenemos Rise of Tiamat, The Thumb of Aniculation. Tenemos unos apéndices especiales. Death in Thay, The Force of Fury, The Hidden Shrine of Tamuachan. Tamuachan es el nombre correcto. Y bueno, prácticamente todas las aventuras. Waterdeep, Dragon Heist, que está padrísima. Esa es una de las aventuras, una de mis favoritas. Y bueno, tenemos prácticamente, pues todas. Todas las que han salido hasta el momento. Y obviamente los compendios. Y eso es importante porque ustedes pueden crear su personaje con los compendios oficiales de Wizards of the Coast. Y con eso, tener todas las habilidades, skills y cosas especiales que puedan tener dichos compendios. Así que si ustedes son miembros de nuestro servidor de Discord, pues bueno, tienen acceso a todas estas jugadas. No necesitan adquirir ninguna licencia. Se juega con la licencia libre de Fantasy Grounds. Para eso nosotros hicimos la inversión. Y ustedes pueden entrar a jugar con nosotros. Y si eso no es suficiente para ustedes, chicos. Déjenme mostrarles todo lo que tenemos en nuestro servidor de Discord de este lado. Porque estoy al revés. Y lo que podrán ver aquí es que tenemos muchísimas jugadas. Estas son jugadas, aventuras gratuitas. Ustedes pueden entrar sin necesidad de pagar la membresía. Pueden entrar a jugar con nosotros. Tenemos aventuras de juego. Como ya les hemos mostrado, juegos totalmente gratis. Lo que está súper chido. Es que ustedes tienen acceso a todas estas aventuras. De juegos de rol que son bastante interesantes. Como lo son Nahui Lojinde. No solo rol, que tenemos una aventura especialmente para ustedes. Y tenemos Zombie Apocalypse, que tiene un sistema de juego exclusivamente creado por nosotros. El cual les mostraremos en un video posterior. Estén al pendiente. Además tenemos juegos que son de one shot de invitados. Juegos especiales. En este caso, Speed of Fire. Que está basado en el universo de Halo. Los Tres Reinos. Y pues entre otros. Que tenemos adicionalmente. Además de esto, ustedes al tener la membresía. Pueden ustedes entrar a la sección de Members Only. En donde ustedes pueden tener su propio blog. En donde pondremos cosas importantes para los jugadores. Y además las jugadas que son ahorita que están llevando a cabo. En las mesas que se han creado. Que son juegos especiales como Guadalajara by Night. Que está ambientada en World of Darkness. Específicamente en Vampiro 5ª edición. Tenemos Curse of Strahd. Que es la que les había mencionado. Tenemos también Resurgir del Dragón. Las aventuras que estamos jugando. Las aventuras oficiales. Además ustedes pueden jugar con nosotros Muse and Gear Zero. Que es una aventura pensada. Creada por nosotros para nuestros jugadores. Demon Hunters. Que como ya vieron en juegos pasados. Pues han sido nuestros patrocinadores. Así que pues tienen su propio canal de Demon Hunters. Y pues bueno. Entre otras aventuras. Otras aventuras que tenemos para ustedes. Así que esto es una de tantas cosas que pueden tener. Adquirir la membresía con nosotros en nuestro servidor de disco. Recuerden que además de el acceso completo a todas las jugadas. Tienen otros dos beneficios. Uno de ellos es el 10% de descuento. En todas sus compras en nuestras tiendas. De Dungeon. Que por ahí van a aparecer el link. Y además de esto. Si esto no fuera suficiente. Tienen acceso a una rifa mensual. Mensual. Cortesía de nuestros patrocinadores. Detestable Games son nuestros patrocinadores. Y nos han engalanado este mes. Muchísimas gracias Detestable Games por su patrocinio. La verdad está súper padre. Nosotros nos encantan sus juegos. Los tenemos a la venta. Los juegos de algunos de ellos. Como lo son Cooks and Crooks. Y como lo es. Este juegasazo. Que gracias a nuestros amigos de Detestable Games. Pues vamos a rifar. Ya le hice como George Bush que estaba al revés. Pero la verdad es de que. Así es como es correcto. Este juegasazo de nuestros amigos de Detestable Games. Seed Wars. El día de hoy. Lo tenemos con nosotros. Cortesía de nuestros amigos. Para rifar entre. ¿Quiénes? Pues entre los miembros de nuestro servidor de Discord. Y no solamente es el juego. Sino que también. Además del juego. Tienen ustedes. Van a tener la única. Expansión del juego. Que trae cartas adicionales. Y algunas repetidas de las que ya trae. Pero otras adicionales. Y aparte. La monedita exclusiva. De. Las convenciones. Todo esto. Cortesía de nuestros patrocinadores de Detestable Games. Chequen su página. Chequen su juego. La verdad es que son un grupo de desarrollo. Bastante. Bastante padre. Realmente son muy profesionales. Y traen muchísimas cosas muy buenas. Para los juegos de mesa. Aquí en nuestra. En nuestra región. Y pues bueno. Sin más preámbulos. Vamos a nuestra rifa del mes. Así que para los jugadores. Por ahí les mandamos en su inbox. Aquí en nuestro servidor de Discord. El número que les corresponde de rifa para este mes. Así que. Si estás viendo esto. Y eres un miembro del servidor. Ya sabes. Cuál es tu número. Así que. Vamos para allá. Y bueno amigos. Pues ya estamos aquí. En el único lugar. En donde todas las rifas. Se tienen que llevar a cabo. Para que podamos lavarnos las manos. Ante cualquier injusticia. Y puedan ustedes mandarles un correo. A google.com. Pero si algo sale mal. Y no obtienen el juego. Y ya nos dicen. A ver. Que les pareció. Que les contestaron. Así que. Pues aquí tenemos nuestro. Dice roller. En línea. Cortesía de google. Y pues vamos a tirar. Nuestro. Nuestro dado. En este caso. Le toca el dado de 10. Recuerden. Para ganar. No es la primera. Ni la segunda. Sino la tercera. La tercera tirada. Que yo haga aquí en el dado. Es el número ganador. Números repetidos. No cuenta. Y se vuelve a tirar. Entonces sin más preámbulos. Vamos a hacer esta super rifa. El día de hoy chicos. Así que vamos con la primera. Y si que recuerda. La primera tirada. No eres el ganador. Puedes emocionarte. Pero pues ya después. Pues te desemocionas. Porque pues no ganaste. Así que. El número no ganador. Es el número 5. El número 5. No gana el juego. Gracias por participar. Tal vez tengas mejor. Suerte para el siguiente mes. Porque recuerda. Cada mes. Cada mes. Estás ganando con nosotros. Porque cada mes. Tenemos una rifa. Así que. Nuestro segundo número. Es el número 4. El número 4. No es el ganador. De este. De este juegasazo. Así que pues ya. Quien se lleva. Este super super juego. De. Seed Wars. Detestable Game. Otra vez. Ya lo puse al revés. Creo que me gusta ponerlo al revés. Así que. Seed Wars. Detestable Game. Con sus dos expansiones. Bueno. Su expansión. Y su monedita. De. Su monedita conmemorativa. El ganador. Ahora sí. Ya para hacerle además de tos. Es el número. Nueve. El número 9. Felicidades. Eres el ganador. De este. De este super juegasazo. Recuerda que tienes. 30 días. Para recogerlo. En nuestra sucursal de Dungeon. O comunicarte con nosotros. Para que te lo enviemos. A domicilio gratis. Dentro de nuestra zona de envíos. Así que. Felicidades a nuestro ganador. Y recuerden a todos los demás. Si quieren. Participar en esta. En estos super rifas. De cortesía. De nuestros patrocinadores. Si quieren. Jugar. En Fantasy Grounds. Con todas las aventuras. De Dungeons & Dragons. Si quieren jugar. Los diferentes sistemas de rol. Si quieren pasarse la super bomba. Inscríbase. A nuestro servidor de Discord. Pueden entrar a jugar. Aunque no tengan la. La membresía. Y hay juegos gratis. Para que los puedan jugar. Y si quieres tener. Pues más. Más beneficios. Como el 10% de descuento. En la tienda. Inscríbete. A la membresía. Apoya nuestro proyecto. Y. Pásatela super. Super padre. Dale vida. A tu imaginación con nosotros. Muchísimas gracias chicos. Nos vemos en la siguiente. Y lo muy importante. Un último mensaje. Estén al pendiente. Es porque vamos a hacer. Un review. De este juegazazo. Que nos patrocinaron. Nuestros amigos. De Detestable Games. Uno de los mejores juegos. Que hemos. Pues que hemos tenido. La fortuna. Pues de jugar. Y está super padre. La premisa es muy sencilla. Ganar. El asiento. En el camión. Así que es una premisa. Que todos entendemos. Y pues es algo. Que hemos sufrido. Así que pues. Es bastante divertido. Cuando lo juegas en una mesa. Pero no cuando estás en el camión. Pero luego ya lo juegas en la mesa. Y ya te ríes. Y luego te acuerdas. De lo que te hicieron. Y ya no te ríes tanto. Pero. Pero es divertido el juego. Así que. En las próximas. Emisiones. Verán un super review. De Seed Wars. Así que. Muchísimas gracias por todo. Recuerden. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Manténganse seguros. Y felicidades a nuestro ganador. Hasta luego.